Es uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos, no solo por el palmarés, que puedes decir que Eddy Merckx es el ciclista con el mayor palmarés de todos los tiempos, pero también por lo emblemático de todo lo que supuso en su momento, todo lo que suponía el ciclismo en Italia en aquella época, la época de Mussolini y luego la Guerra Mundial, y luego lo que se supo de su ayuda a los judíos que estaban en Italia para liberarlos y la rivalidad también con Fausto Coppi, y el hecho de que la Guerra Mundial también truncase su carrera deportiva y ganase cosas importantes antes y después de la guerra, siempre queda la duda qué habría pasado, como tanta gente, qué habría pasado si no haber guerra, cuál hubiese sido su palmarés, que a lo mejor no hubiese sido mejor, pero se supone que sí, y por eso es un ciclista muy emblemático, que además como vivió mucho tiempo, luego en Italia era paseado como una leyenda viviente, igual que su rival Coppi falleció muy joven que también le dio la categoría de mito, este era como un mito viviente que pasa como en Francia con Raymond Pulidor, que le pasean por los sitios y a este hombre le paseaban por las carreras, por las televisiones, por las ferias y era adorado por la gente, porque era un tío muy entrañable y muy querido por el pueblo, independientemente de filiaciones o de ideas. Sí, hombre, es evidentemente un personaje histórico, lo que nos ha llegado a nosotros a lo mejor resulta que no es verdad, como tantos ejemplos hay, pero evidentemente sí que se ve que era un tío muy estricto, muy serio, bueno, tanto el ciclismo, evidentemente, ha tenido siempre la tradición o la... bueno, es un hecho de ser de gente de extracción modesta y ahora ya no, y bueno, pues luchar hasta lo que llegó, evidentemente era alguien con unas condiciones físicas portentosas, como cualquier otro deportista y más aún en aquella época, para haber podido destacarlo y aprovecharlas dentro de la dureza que supone este deporte y que suponía entonces con el material que había y las carreteras. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que se cuenta de él se supone que es verdad, de alguien muy sobrio, muy estricto, muy duro, hasta llegar a lo que llegó y no rendirse ante eso, tener que pasar el tema de la guerra y todo lo que sucedió y volver, pues indica alguien una fortaleza tremenda, no solo física, sino mental. Claro, el tema de la ayuda a los judíos que había en Italia, como se ha conocido después y fue una sorpresa para todo el mundo, pues esa parte, ¿no? Es que sería un tema B, ¿no? Porque sin eso, pues era conocido por la rivalidad con Coppi, que Italia estaba dividida, igual que ahora en el fútbol o en otros deportes o en el tenis Nadal-Jokovic o Nadal-Fedder, pues Italia estaba dividida, bueno, además entre dos italianos, ¿no? Y además con personalidades opuestas y maneras de vivir opuestas, ¿no? Lo cual le dio una tremenda popularidad entonces y que luego se ha mantenido y el famoso póster, ¿no? Y la famosa foto en la que están juntos pasándose un bidón que hay todo tipo de... yo creo que cuál es la verdadera... que luego le tiramos la verdadera... lo que está sucediendo ahí de verdad, pero es que están las teorías de... la teoría A, la teoría B o la teoría C o todas las demás son falsas, ¿no?